Les doy la bienvenida al curso Teoría General del Proceso en la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Quien les saluda en esta oportunidad es la Magíster Cruzcaya Ugarte Boluarte, Magíster por la Universidad Carlos III de Madrid, con mención en Derechos Fundamentales. También tengo estudios concluidos en la Maestría de Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ex magistrada y ustedes también pueden tomar conocimiento de mi otra experiencia profesional. El curso está diseñado para estudiar y conocer y entender los conceptos básicos de la rama del derecho procesal. Este curso de Teoría General del Proceso nos va a proporcionar los conocimientos necesarios para poder evidenciar las diferencias y matices de los diferentes tipos de procesos que están regulados en nuestra legislación. Esta materia nos va a poder permitir entender el porqué del proceso, analizar sus elementos, sus características y todo lo relacionado a las diferentes instituciones que están dentro de este curso. La naturaleza del curso va a ser teórico y práctica. Vamos a estudiar el origen histórico del proceso, la teoría del proceso, los sistemas procesales, los principios procesales de procedimiento y de proceso. También vamos a hacer un estudio a la tutela jurisdiccional efectiva y al rol y en la función que tiene que tener el juez dentro del marco y en aplicación de la naturaleza y los principios propios del proceso. Los objetivos que perseguimos al haber diseñado el sílabus de este curso es lograr que los alumnos maestristas accedan a conocimientos fundamentales de la teoría general del proceso a través del estudio de las diferentes instituciones, principios generales, conceptos y sistemas que están vinculados al proceso en general. Como objetivo específico que hemos establecido es diferenciar las distintas clases de procesos existentes en nuestro sistema y las jurisdicciones correspondientes. El curso, la estructura del curso, contiene cuatro grandes unidades donde estudiaremos en una primera el origen histórico y la evolución del proceso. Estudiaremos la obra de Sabigny, Chovenda, Couture, James Goldsmith, entre otros pensadores que han contribuido a la ciencia de la teoría del proceso. En la unidad 2 está diseñada y exclusivamente para estudiar los principios procesales y de procedimiento. Principios que son inspiradores para establecer y lograr la justicia y la verdad y finalmente lograr resolver lo que la naturaleza del proceso está estableciendo. La unidad 3 nos va a permitir analizar la función del juez en el proceso. Estudiaremos la función del juez en el sistema de Common Law, como un sistema diferenciador de los otros. Estudiaremos cuál es el rol del juez en las diferentes culturas y haremos un repaso a la historia de la función judicial. En la unidad 4 está íntegramente diseñada para estudiar el concepto, los conceptos, el aporte de la teoría respecto a la jurisdicción y el derecho a la tutela judicial efectiva. Aquí abordaremos desde un plano teórico este debate que existe en la doctrina, si es la tutela judicial efectiva como derecho, como valor, como principio. Pero estudiaremos los tres estadios de la tutela, que es el acceso a la justicia, el debido proceso y finalmente la sentencia efectiva. El curso se muestra auspicioso e interesante. Los invito al debate, a la discusión, a resolver los problemas y los trabajos que están planteados y ya están en la web. Y las recomendaciones concretas serían el tema de cumplir con los trabajos, las exposiciones, las prácticas, la participación en clase, que eso va a ser enriquecedor y nos va a proporcionar elementos de discusión y finalmente vamos a poder analizar la casuística apropiada en función a la legislación propuesta, ¿no es cierto?, y la jurisprudencia de los casos que vamos a analizar. Les doy la bienvenida y tenemos un mes intenso de trabajo. Gracias.